¡Buenas a todos! Soy SeñorDragonaso y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlat de Púrpura. El año pasado hice una lotería en Twitter para dar Pokémon, Shinies y tal a los ganadores de que coincidiese el número premiado con su boleto. Y como he visto que este año también hay interés en que lo repita, lo voy a repetir. Así que bueno, bienvenidos a la lotería de Navidad de Paldea, hecha por mí, SeñorDragonaso. Y si queréis participar, si queréis vuestro décimo, solo tenéis que estar suscritos al canal de YouTube y contactarme por Discord o por Twitter. Dejaré mi Discord en comentarios del vídeo y dejaré mi perfil de Twitter. Me podéis contactar donde queráis, por Twitter o por Discord. El tema, para poder ganar tenéis que contactarme. Si no me contactáis, no os doy número. Si no os doy número, pues si sale el vuestro, pues no podéis ganar. No es que os obliguéis, es que es así. O sea, son décimos físicos, entre comillas, numerados, y la posesión del mismo es la que acredita que sois el verdadero ganador. Si ganáis, o el verdadero segundo puesto, o tercer puesto, lo que sea. Habrá premios hasta el quinto puesto. Habrá cinco números y esos cinco números premiados. Te deje contactarme, acreditando que son vosotros. Y si no tenéis el décimo, pues no os voy a dar nada. Entonces, repito. Suscritos en el canal de YouTube, me contactáis por Twitter o por Discord. Y ya está. El ganador será... Los ganadores se darán en directo. Habrá un directo especial para sacar los cinco ganadores de la lotería de Navidad. Los ganadores saldrán el 25 de diciembre en directo en Twitch, ¿vale? Si no podéis estar, no pasa nada. Yo os animo a que estéis porque, bueno, es un momento agradable. Si salís ganadores, pues bien. Si no podéis estar en el directo, no pasa nada, ¿vale? Yo pondré... Anunciaré los ganadores, los cinco números premiados por Twitter. Y, bueno, pues seréis vosotros los que me contactéis a mí, ¿vale? Yo anunciaré... O sea, haré un vídeo anunciando por Twitter. O sea, joder. Haré un vídeo anunciando por YouTube y haré poner un Twitter anunciando por Twitter, ¿vale? Y ya queda en vosotros, los cinco premiados, que me contactéis. Bien sea por Discord o bien sea por Twitter o en comentarios de YouTube, ¿vale? Si sabéis que soy ganador, pues me voy a decir, oye, soy ganador, soy tal, ¿vale? Y ya está. Una vez acreditéis que sois ganadores, que tenéis el décimo que corresponde a dicho número, pues ya hablamos de lo que os doy, de lo que queréis que os dé, etc., ¿vale? Así que nada. Las recompensas, los premios son estos que veis ahora en pantalla. Y, nada, mucha suerte a todos y nos vemos el 25 de diciembre en directo. Y si no estáis en directo, pues bueno, ya nos veremos en el vídeo posterior al día siguiente o en Twitter o en Twitter, donde sea. Si os ha gustado el vídeo, pues dejad un like, suscribíos si queréis participar en la lotería, es totalmente gratuito. Os podéis llevar Shinies, os podéis llevar Pokémon competitivos. Y, bueno, espero que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias.